Ya llegó la nueva era, llegaron las nuevas reglas Ahora yo soy el que manda el patrón de esta frontera Y aquí se hace lo que a mí me da la gana Yo soy el que parte el queso aquí en Tijuana Aquí rifa el puro cártel de la rana Y así es compadre, confirmamos la presentación Este viernes primero de septiembre en Tijuana Una de las ciudades, una de las plazas más significativas Para la carrera de Enigma Norteño Déjense caer la greña porque se va a poner bien perro este baile Ahí en Tijuana, vamos a armar una fiesta chingona en el mes de septiembre Arrancando el mes, se viene esto que dice viejo Así se llama el disco y así se llama el corrido Van a querer más o les guiso un huevo Ya les quedó un huevo, ya les va a querer un juego Yo soy el patrón en la región, yo no voy a buscar la generación Y hay para que sepan ahora dónde vive el hecho En todo Jalisco y en Guarato de Man del Mencho Y a veces mandeos porque tengo una razón Bien, nos vemos el primero de septiembre en Las Pulgas En Tijuana aprobada, ahí estamos en Inigma Norteño Con todos los éxitos Para toda la gente que está esperando Enigma Norteño, hoy va de nuevo Para toda la gente del sur de California Sálganse a Tijuana Soy de Tijuana, de aquella frontera Ay, ya me tocó ver las primeras Pero aprendí que no hay carrera para el que la mueve A Culiacán llegué de ese muy plebe Yo soy el rapido y mi clave es el 09 Cien por ciento confirmado Voy a bajarles de la grega que se va a poner bueno el cotorreo Quemándose un gallito para el estrés Así llegan los antros en inglés Con un arrugado bien recoso que el tatuaje Con unos camaquinos a veces tomen brindando Con un tiquitán seis, dos, tres La que le dan los seis La juquen la madre, música de Chutizen Bueno, para la pulga, por el Inigma Norteño Cien por ciento confirmado Viernes primero de septiembre Y nos esperamos ¡Giro!